Bueno, esta obra nace a raíz de los Exápenes de Egreso, de la Escuela Mario Galup del Galpón. Y como propuesta de trabajo se nos ofreció hacer una dramaturgia de cero con un tema libre. Y es así que yo les propuse trabajar en mi equipo con Mario Lebrero, que es un autor... Tan emblemático dentro de nuestras letras, tan raro, tan marginal por momentos. Se pone medio oscuro a veces, a veces medio fantasioso. Es como categorizado dentro de los autores de culto. Si no conocen a Mario Lebrero es una buena oportunidad para acercarse a este escritor. Que la verdad que a mí personalmente me encantó, es fabuloso. Yo no podía parar de leer y no lo conocía. O sea que además de la hermosa obra que logramos, conocer a este autor que además es uruguayo. Los escritores uruguayos quedan bastante olvidados. Y está bueno como rememorarlos y de alguna forma llevarlos al teatro. Y mostrar un poquito, porque es una partecita de lo que hicieron en vida. Es súper lindo. ¡Suscríbete al canal!